Se vistió como un nodal y así terminó. ¿Cómo sabemos nodal es actualmente de los representantes más queridos e importantes de México? Pues sus canciones como Botella tras Botella, Se Te Olvidó, Nace un Borracho, Aquí Abajo, Adiós Amor y muchos otros. La han dado lugar de posicionarse entre los lugares más cotizados dentro de la industria, siendo que el actual novio de Kazoo se caracteriza por sus tatuajes en el rostro, los cuales inicialmente fueron muy criticados de parte de la prensa, como también internautas, pues consideraban que arruinaba su atractiva apariencia. No obstante, gracias a estos, se hace más ruido acerca de su propio nombre, siendo que ahora un doble suyo salió a la calle, vistiéndose exactamente como él, inclusive con tatuajes falsos de igual manera, logrando confundir a más de una persona que realmente creyó que era él, e inclusive, le pidieron selfies pensando que era el propio cantante, nacido en Caborca, Sonora. A través de redes sociales, un video de cómo un joven decidió vestirse y caracterizarse totalmente de nodal, para salir a la calle y confundir más a los transeúntes ha vuelto viral. No obstante, lo que jamás se imaginó, es que su caracterización sería todo un éxito, pidiéndole fotografías a pesar que sabían que no se trataba de nodal. Me maquillaron como Cristian nodal, y esas fueron las reacciones. Se puede leer junto al video, en el cual aparece el joven llamado Nathan Alejandro, vestido con una chamarra de mezclilla, un sombrero y los característicos tatuajes en el rostro. En el clip se puede apreciar como el joven sale a la calle, y comienza a pedirle fotografías creyendo que en realidad se trata del famoso cantante, ya que al menos 5 personas en el video, se detuvieron a pedirle que poseara junto a ellos para poder presumirlo a través de redes. Hubo quienes incluso se volvieron a verlo dos veces, para ver si realmente se trataba del cantante. Los comentarios en la sección propia nos harían esperar. De igual manera, el propio joven jamás esperó que todo esto tuviera tanta visualización, pues a pesar que lo hizo con un poco experimento, y si salía bien mejor, jamás imaginó toda la gran recepción que ha tenido, y sobre todo de la buena. Ya que mucha gente simplemente no lo ve, como una persona queriéndose colgar de la fama de Noval, simplemente queriendo probar algo nuevo, y ver qué tal sucede. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada en absoluto, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal, y activas la campanita de notificaciones, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. Chau.